Ya que por la buena no hemos podido salvar nuestro amor Y me duele el alma de tantos problemas que a veces hasta pienso que amor a la mala es mucho mejor Ya te da tu cuenta de todo lo que he hecho por nosotros dos Pero es imposible, no consigo nada, ¿por qué no comprendes lo que es el amor? Vámonos bien lejos donde nadie sepa de nosotros dos Y quiero estar muy lejos a solas contigo y que nadie interrumpa, que nadie interrumpa este gran amor Porque si a la buena no se saca nada, amor a la mala es mucho mejor Porque si a la buena no se saca nada, amor a la mala es mucho mejor Vámonos bien lejos donde nadie sepa de nosotros dos Quiero estar muy lejos a solas contigo y que nadie interrumpa, que nadie interrumpa este gran amor Porque si a la buena no se saca nada, amor a la mala es mucho mejor Porque si a la buena no se saca nada, amor a la mala es mucho mejor Tori, te descubrí sin querer Sobre mi pelo se desliza tu mirada, se amanece tu cabello rojo Tus labios de mujer sutil, te descubrí sin querer Entre rayuela, la lluvia y París en sumedecidos escuchando jazz París no está tan lejos Son mujeres que dejan algo en el aire, algo que emborracha Son mujeres que dejan marcas donde pasan Marcas que nos hacen vivir Chicas, alucinemos sin frenos ni dolor Como si fuera tan normal, tan cotidiano que nos da igual Cortázar no sospecha Vamos, que nuestra magia será La de volar en melodías infinitas Que nacieron hace un tiempo ya La cosa no es tan grave Son mujeres que dejan Algo en el aire Algo que emborracha Son mujeres que dejan marcas donde pasan Marcas que nos hacen vivir Te llevo en mi world, no te atrapo en mi libro Las llevo para siempre Te llevo en mi world, no te atrapo en mi libro No creo que las pueda olvidar Son mujeres que dejan marcas donde pasan Tori, te descubrí sin querer Sobre mi piano se desliza tu mirada Se amanece tu cabello rojo Tus labios de mujer sutil Son mujeres que dejan algo en el aire Algo que emborracha Algo que emborracha Son mujeres que dejan marcas donde pasan Marcas que nos hacen vivir Te llevo en mi world, no te atrapo en mi libro Las llevo para siempre Te llevo en mi world, no te atrapo en mi libro No creo que las pueda olvidar No creo que las pueda olvidar Muy contraria a lo esperado No hubo luces de colores No hubo aterrizajes felicosos No hubo rayos láser De golpe sin aviso Aparecieron por el mundo Recorriendo los caminos más abiertos Más ocultos Lo primero que hicieron fue una limpieza profunda Leyeron al ser humano con exactitud rotunda Nadie trató de resistir Lo hicieron ver tan justo van Montados en Ves que advertes que pueden hablar Se tratan con Absoluta horizontalidad El jinete no tiene necesidad de conversar Se adentra en mis pensamientos Y va más allá Estima en unos segundos ¿Cuál es mi valor real? Y si le sobro o muero Más de una semana iba Desde la ejecución masiva El planeta lo tomaba Con extraña valentía Al pie de una montaña Al final de una quebrada Un cuadro pedo acarreaba Un millonario extraterrestre Un campesino Yudo vivía ahí con sus cuatro hijas Abrieron la puerta Salieron de la mano Tras el examen de rigor Del animal oyeron Tú puedes vivir Tú también y aquellas dos iguales Pero la más chiquitita Nos tendrá que acompañar Nos tendrá que acompañar La sugerona La puntura Pero antes de partir Sacando un hilo de voz El hombre preguntó El hombre preguntó La van a ser Y el cintinécto rechazó Su honor Ella gobernará Vestido de plumas aquí Sin a donde ir Sin a donde ir Nadie quiere vivir A pasos del fin Todos están tanidos Creo que siempre fue así Nadie arriesga su sentir Y dicen que el cambio Es de mí Prefiero morir Lo que suena aquí No es para mí Creo que estoy tan ido Al parecer soy así Siempre en paz contigo unir De todas formas cantaré Mi canción Que se unan a mí Los que anhelan Lo que ya pasó Como mi tradición Me cago en su evolución Todos están tanidos Creo que siempre fue así Nadie arriesga su sentir Nadie arriesga su sentir Dicen que el cambio es de mí Prefiero morir Lo que suena aquí No es para mí Creo que estoy tan ido Al parecer soy así Simple en paz contigo unir De todas formas De todas formas cantaré Mi canción Que se unan a mí Los que anhelan Lo que ya pasó Amo mi tradición Me cago en su evolución De todas formas cantaré De todas formas cantaré Mi canción Que se unan a mí Los que anhelan Lo que ya pasó Amo mi tradición Y me cago en su evolución Vas tú Voy yo O vamos todos A ser feliz A nuestro modo Había un día en que creí Saberlo todo Pero el tren Avanza solo Es el color De nuestro entorno Es el amor De un cine porno No sé si fue la solución O fue el problema El que ganó La última guerra ¿A dónde estás mi amor? Algo en este lugar Siempre te recuerda Sabe que estás cerca Bastó tener Un buen desplante Para salir Hacia adelante Pero hubo algo que Tú nunca preguntaste Vas tú Voy yo Alguna parte ¿A dónde estás mi amor? Algo en este lugar Siempre te recuerda Sabe que estás cerca Vas tú Vas tú O yo O vamos Todos Vas tú O yo O vamos Todos A ser Feliz De cualquier De cualquier Djadi Largo tiempo te esperé, sentada en tu cama lloraba a tus pies Soñé que vendrías, soñé que te encontrarían Largas noches desvelé, la oscuridad disfrazaba mi fe Como madre quise ver, pero es más, lo lamenté Justicia divina, ¿dónde está Dios? Matute, ¿dónde estás? Perdido esperando a que llegue el final Matute, ¿dónde estás? Sentado en las nubes o en un altar Justicia divina, ¿dónde está Dios? Matute, ¿dónde estás? Perdido esperando a que llegue el final Matute, ¿dónde estás? Sentado en las nubes o en un altar Justicia divina, ¿dónde está Dios? Matute, ya no hay más, solo esperar y encontrar la verdad Matute, ¿dónde vas? Descansa en el cielo y duérmete en paz Matute, ¿dónde está Dios? Matute, ¿dónde estás? Matute, ¿dónde estamos? Matute, ¿dónde estás? Gracias por ver el video. Por favor avisa cuando va a disparar, porque tengo más de un amigo que me puede salvar, deja un número que pueda borrar y le digan a la memoria que ya no hay vuelta atrás. Se basó, se basó, se basó. Se basó. Adivina lo que puede pasar, si no cambias y no dejas tus ojos atrás. Se basaron, no me dejan mirar y me muerde la tristeza con tu felicidad. Ah, qué tristeza me da tu felicidad. Ah, si pudiera cambiar el sentido del mal. Ah, porque será el que nunca cambiará. Se basó. 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 No te calles, ven y pide nomás Que tengo muchas obras que me van a avanzar Tu discurso no se va a tropezar Viene que se me repite, se me multiplique con mucha claridad Se basó 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 Haciendo fila bajo el sol Perdiendo todo el tiempo sin razón Me encuentras tú Sin nada entre las manos No tienes nada que decir Pues cada cual tiene su precio aquí Ya has pagado mucho por mí Mucho más de lo que pedí Miéntele 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 Quiero verte caminar Miéntele Miéntele Muéntele 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 Miéntele 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 Y el día en que te conocí, no pude vivir sin ti No sabes lo que es amor, norma mía Escucha esta canción, que te la dedico a ti Como un recuerdo de amor Muy sincero, ¿por qué me dejas marchar? Sin ti yo no viviré, no sabes qué pena siento en el alma Me voy pero volveré, tú nunca lo decís Así te lo prometí, norma mía Te voy pero volveré, te juro que volveré Así te lo prometí, norma mía ¡Suscríbete al canal! Bajo el sur, asesino embrutecido Por el alcohol, sin monedas, en bolsillo Guadaña en ristre, utilizó Cinco hijos, una madre La policía lo encontró, bebiendo en una ramada Jorge del Carmen Valenzuela Y así me van a recordar Pinchazos ciego al corazón Y así me van a recordar Asesino, asesino amado, soy yo Amado asesino, yo soy Asesino amado, soy yo Amado asesino, yo soy yo Amado asesino, yo soy yo Amado asesino, yo soy yo Cañán del sur, aprendiste a leer y a escribir La hiera gritó y condenó, así te van a recordar Pinchazo ciego al corazón Y así me van a recordar Asesino amado soy yo Amado asesino yo soy Asesino amado soy yo Boom! Amado asesino yo Amado asesino yo Amado asesino yo Amado asesino yo